Una anciana de 88 años de edad, quien ya fuera desalojada de su vivienda por decisión del Poder Judicial, clama a los jueces que ven su caso, hagan real justicia y no permitan a estas malas personas quedarse con la única propiedad que tiene en Cajamarca. Justicia pido, justicia es lo que quiero, nada más justicia. Es lo que pide justicia. Como se recuerda, Manuela Quirós fue engañada por sus propios inquilinos, quienes valiéndose de la buena fe de la anciana, falsificaron su firma, apropiándose en forma ilícita de su vivienda, ubicado en Fonavi 1. En que si no es la huella y no es la firma de mi patrocinada con lo que se han transferido estas propiedades, pues ella, mi patrocinada, sería la dueña de sus bienes sin que exista una venta. Lamentablemente en este proceso, una banda delictiva, que participaron los inquilinos de mi patrocinada, quienes terminaron haciéndose dueño. Por un lado nos firman contratos y por otro lado, de manera escondida, estaban pues falsificando estos documentos con la firma de mi patrocinada y todo ello. ¿Para qué? Para quedarse con los bienes. Ricardo León, abogado defensor de la octogenaria mujer, informó que este 13 de octubre se ha programado una audiencia donde se espera que la decisión del juez sea a favor de su patrocinada. De lo contrario, tendrán que apelar a instancias supremas. La audiencia está programada para el día 13 de octubre. El juez Didimente será el doctor Álvaro Estrujillo, que, bueno, será quien determine, ¿no? Hasta la fecha tenemos dos votos a favor y dos votos en contra. Él votará a partir de los documentos.